hacía rato no me encontraba aquí en mi canal de youtube el café de beto ustedes pueden verlo aquí si no se ha registrado es porque lo quiera el café de beto no hay pérdida pero hacía rato no me reunía con ustedes para hablar de fútbol pero hoy hoy viene al caso no porque me di cuenta de algo los que seguimos la copa del rey lo que seguimos los que seguimos el fútbol español y es que ernesto valverde al técnico del barcelona le importa un pepino la copa del rey siempre no decimos que de los tres torneos llámese champions que es el primero después la liga y después la copa del rey es el menos importante pues ahí lo tienen se enfrentaron al sevilla en el piz juan y valverde claramente el mensaje fuese no me interesa la copa del rey voy por champions y voy por liga porque dejó a messi y al señor busquets en barcelona imagínese usted con un dembélé que ya está lesionado y no pone a luis suárez ni alba desde el vamos de titular hoy puso a coutinho y pudimos darnos cuenta darnos cuenta una vez más reiteró coutinho con su juego el responsable del segundo gol del sevilla a propósito un balón que pierde que no está atravesando por un por un buen momento entonces así es complicado prácticamente el sevilla tiene un pie y medio ya en las semifinales de la copa del rey porque imagínese de anotar un gol obligaría al barcelona a tener que anotar cuatro goles cuatro goles ese 2 a 0 por el equipo de machín en muy buena posición y si la copa del rey resulta que el torneo más importante del mundo aunque valverde piense lo contrario mis respetos para el sevilla un gran trabajo prácticamente insisto ya están en semifinales de la copa del rey con el barcelona nunca se sabe barcelona con un mes y un luis suárez el mismo busquete en el partido de vuelta y jugando en casa pudiera darle vuelta a esto pero realmente lo tiene complicado copa del rey sevilla 2 barcelona 0 y me sigo encontrando con una cantidad de seguidores del sevilla que es alarmante eso valverde me di cuenta del mensaje te importa un pepino la copa del rey sí señor sigan celebrando aquellos que no son del barcelona no sé por qué pero veo a muchos que viven en madrid o que llevan la camiseta blanca hoy celebrando hoy no jugó el real madrid un abrazo a todos compartan el vídeo suscríbanse al canal de youtube está el café de beto o a facebook aquí está beto ferrero sports la copa del rey ay 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 qué fiesta un abrazo a todos gracias por estar en el café de beto recuerden que para hablar de deportes usted tiene que ver deportes no le queda otra porque la gente no come vidrio un abrazo me fui